¿Birra? Sí, sí. Me va a venir bien. Gracias. Me alegro de servirte para algo, bro. Va a servir para mucho. Brindemos por eso. Saludito. Estamos para atrás. Yo estoy como el cangrejo. Voy para atrás nada más. Estamos igual. Brindemos por eso. Salud. Escuchame una cosa. Sí. Si vos sabés algo, te enterás de algo. Y ese algo que vos sabés no lo contás. ¿Estás mintiendo? ¿A qué viene esa pregunta? Alguien hace una promesa. Sí. A la persona que le hace la promesa tiene un problema grave de salud. Un problema muy jodido. Y promete no decir nada por... la persona que más quiere en la vida. Pero por no decir lo que le pasa a esta persona que tiene problemas de salud, puede perder al amor de su vida. ¿Qué harías? Mirá, no. Yo... Depende que esté en juego a... 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 Hacés de cuenta que no te preguntes nada. Olvíate, olvíate, olvíate. No, no, te estoy volviendo loco. Hablemos de la empresa, a ver. Ya está. Olvíate. Hablar de la empresa es hablar de Malena. Sí. Malen, soy yo, rojo. Malen, soy yo, rojo. No quiero discutir más con vos. No es así, rojo. Me hace mal a vos, me hace mal a mí. No quiero... Te pido perdón. No son así las cosas. Bueno, ya sé. Vos no me podés tratar como si fuese tu enemiga y a la media hora venir y pedirme perdón. Claro, bueno. Estoy enojada. Estoy cansada de tantas idas y vueltas. No se resuelven las cosas así. Así se resuelve. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? No, no, no. Te quiero dar un beso. No quiero que me beses. Estoy enojada. No quiero que me beses. Ven a buscarte. Quiero cuidarte, te amo. Vine a buscarte. Quiero cuidarte, te amo. No quiero que me beses. No quiero que me beses. Si hubo algún lugar en el que fui feliz Fue caminando junto a ti Hace 15 minutos que estoy acá parado. No me animaba a tocar el timbre. ¿Y es la segunda vez que venís a mi casa en el día? No voy a preguntarte dónde estuviste. Si estás esperando que diga algo, no tengo nada para decir. Hacémela lo más fácil posible, por favor. Te pedí que te alejaras de mi vida. Mira qué fácil te la hice. ¿Vos pensás que voy a volver a perderte así como así? Que no voy a pelear por el amor que siento por vos. Te amo. Te amo con toda mi alma. No... Me muero si no estoy con vos. Te lo juro, me muero. Ya no estás conmigo. ¿Estuviste con Agustín? ¿Es eso? Contestá, ¿me tuviste con él? Me fallaste. No cambiés las cosas. Vos me fallaste a mí. Fermales, no podemos dar más vueltas. Tenemos que definir hoy mismo quién nos va a representar en Paraguay. Ya lo coordinó Vito eso. Van Menche y Torro. No, no, no. Tiene que ser alguien de peso. No pueden ir dos peones y ser representados por ellos en Paraguay. Bueno, déjame ver a ver si Vito puede acompañarlos. Bueno, sí. Tiene que ser Vito. Tiene que ser alguien de la gerencia. No atiende. Pero será posible. No podemos fallar en este primer viaje que estamos haciendo. Con este... Bueno, entonces, en todo caso, llamalo a Rocco. No, Rocco no va a poder. No, no. Él está encargado de cuidar a su hija y su mujer está de viaje. ¿Encontraste una babysitra? ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo protegés tanto? A ver, yo la verdad que no entiendo. No entiendo. Quieren hacer fletes internacionales, pero no quieren moverse del barrio. Dicen que hagamos nuestros negocios y ellos hacen lo suyo. No entiendo. Es una misma empresa. Bueno, para ellos no. Para Rocco y para Vito no es una misma empresa. A ver, explícamelo porque no lo entiendo. Déjame hablar con Rocco. Voy a hacer el intento. Confío en vos, sí. Pero tiene que ser ahora mismo, por favor. Ok, voy a tratar de resolverlo. Gracias. Vine a... ¿A qué? Necesito pedirte un favor. Te escucho. Necesito que vayas a hablar con Agustín. Es por un viaje muy importante para la empresa. ¿Y por qué me lo pedís vos? ¿Tienes miedo de venir y pedírmelo él? ¿Que me lo pida él? ¿Qué pasa? No, Rocco, de verdad. Es para dar un paso adelante importante... Bueno, Vito y yo ya dijimos lo que pensamos en la reunión. Que vaya él si quiere. Que vaya. ¿Vas a ir a hablar con Agustín, sí o no? Si lo hago, lo hago por vos. Puedes matarme con tu voz Acribillarme el corazón Aniquilarme el corazón Solo por vos. Y sin embargo estoy aquí Porque no hay nadie como tú